Desde la medición del tiempo hasta la comprensión de nuestra posición en el universo, desde el mapeo de la tierra hasta la navegación por los mares, desde los primeros inventos del hombre hasta las tecnologías avanzadas de hoy en día, las matemáticas han sido el eje de la vida humana. La matemática china fue independiente de la matemática desarrollada por griegos, asiáticos, egipcios y babilonios. Hoy este país siendo potencia mundial con medallas Fields en sus filas y una prominente tecnología, en este video acompáñame que te vamos a hablar de esa matemática milenaria que te convertirán en el siguiente guerrero dragón de las matemáticas. Yo soy el profe John y esto es Mad Fucking Rocks. Actualmente en China ellos están en el año 4718, mientras nosotros estamos en el 2020. Bueno, los que piensan que las antenas 5G transmiten enfermedades ya están en el año 7000, pero los normales estamos en el 2020. Vean la diferencia de la cultura, cuánto tiempo llevan ellos de civilización. Los primeros vestigios de matemáticas se dan desde el emperador amarillo que era de 2698 al 2598 antes de Cristo. Imagínense, ese emperador lo que le dijo a uno de sus súbditos, ¿sabes qué? Invéntate la aritmética. En realidad son cuentos de la forma con la que transmitían la información de generación en generación. Era mediante fábulas o cuentos platicando lo que hacían diversos emperadores. A este que le mandó crear la aritmética, le encomendó la noción de número y empezaron a ocupar regla en compás, además de un sistema de nudos para llevar a cabo la contabilidad. A esto se le conoce como el Kipu. Ahí es cuando surge el método de contar con varillas. En realidad es un sistema de numeración que le servía en el comercio para realizar sus cuentas. De ahí viene la palabra china, matemáticas, que significa jugar con bambú, porque las tiras de bambú representaban ese sistema de contar con varillas. Y se los voy a presentar. ¿Cómo escribían? Tenían una varilla de bambú, ese simbolizaba el 1, luego 2 varillas eran 2, luego tenemos 3, luego serían 4, así como los que están en la cárcel, pero el 5 no lo ponemos cruzado, sino que el 5 son 5 varillas o 5 palitos de bambú. Y ahora sí, para el número 6 es una varilla arriba, 1 abajo, varilla arriba, 2 abajo, varilla arriba, 3 y 4. Esos son los números del 1 al 9. Fíjense que aquí, este palito arriba simbolizaba que teníamos 5. Ese es en un sistema vertical. También en un sistema horizontal era 1, luego eran 2, luego eran 3, luego eran 4, luego eran 5. De forma costada. Luego el 6 es una así y otra casi arriba. Llevamos un 5 y una, luego serían 7, luego serían 8, luego serían 9. Esa es la forma de escribir. Estos eran en vertical y estos eran en horizontal. Por ejemplo, ¿cómo se escribe el 378? 378 sería 3, luego sería palito, 2 abajo y luego aquí sería el 8. Este sería el 8. Siempre empezamos las unidades, debe de ser vertical, horizontal y vertical. Luego sería horizontal, vertical, siempre debe de ser 1 y 1. Iniciamos con vertical en las unidades y así nos seguimos. Entonces este sería el 378. Y si en realidad yo tuviera 3,708, ¿cómo le haría? Empezamos con el 8 en vertical. El 0, como en ese entonces no tenían un símbolo para el 0, se dejaba en blanco. Luego tendríamos el 2, dos palitos y uno arriba que sería el 7 y el 3 en horizontal. Tenía 1, 2 y 3. Y aquí se dejaba ese espacio. Este método de las varillas surge en la dinastía Han en el 770 al 476 a.C. Cabe recalcar que después también en ese periodo existieron los números positivos y los números negativos. Los cuales los negativos eran varillas negras y los positivos eran varillas rojas. La suma. Si yo quiero sumar 789 más 456, el 789 sería representado así, 2 y 1, luego serían 3 y aquí serían 4. Vertical, horizontal, vertical. El 456 sería un arriba o un abajo, luego serían 5 y luego serían 4. Esa sería la forma para sumar con esos palitos. Y los trucos chinos que se utilizan es, primero voy a sumar el 7, entonces sería 7 más 456. En estos serían 7 y 4 serían 11 y aquí bajamos estos dos. Sería 7 más 456 más, ahora voy a sumar el 8, serían 11, 56 y el 8 lo voy a sumar. Entonces serían 6, 8 y 5 serían 13, llevamos 1, aquí serían 2 y sería 1236. El 9 a 1236. 9 y 6 serían 15, llevamos 1, serían 4, 2 y 1. Y ese sería el resultado de sumar todo eso. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Entonces la forma de sumar es, primero el 7 lo sumamos a esto, luego el 8 y luego el 9. Es la forma que se utiliza para sumar con este método de los palillos. A la hora de multiplicar se ocupa la rima de los 9 9s. Que dice 1 es 1, un 2 es 2, un 3 es 3, 2, 2 son 4, 2, 3 son 6 y así se la van llevando. De hecho se dice que esa empezaba al revés, 9 9s es 81. Ya ustedes ya entendieron que esa parte es las tablas de multiplicar. Entonces las tablas de multiplicar lo tenían con esa rima. Y la multiplicación si es diferente a como nosotros multiplicamos. La suma es muy parecida, pero la multiplicación si va a cambiar. 234 por 456. Esto es lo que voy a multiplicar. Entonces fíjense, primero voy a poner el 2 y va a multiplicar a todo esto. Entonces serían 2 por 4 serían 8. 2 por 5 serían 10. Si yo sumo estos 2 serían 8 y 1 serían 9, sería 90. Y 2 por 6 serían 12. Y lo voy a acomodar brincándome una unidad. Y tendríamos que esto es 912. Ya que tengo este número, voy a reescribir esta parte como 2, 3, 4. Acá voy a poner el 912. Y aquí va a ir el 456. Aquí reescribo esta parte. Y en el siguiente cuadrito, como ya multipliqué por 2, ya lo voy a quitar. Y esto lo voy a recorrer. Entonces el siguiente sería 3, 4, 912. Y aquí sería 4, 56. Ese sería mi siguiente cuadrito. Y ahora el 3 va a multiplicar a 456. Fíjense, lo voy a hacer de este lado. Serían 3 por 4, 12. Pero aquí arriba voy a poner a 912. Que es el que tenía de esta base. 2, serían 3, 9 y 1, 10. Luego el 3 por 5, que sería 15. Lo voy a recorrer porque el 5 iba con el 2. Y entonces serían 7, 4, 0 y 1. Y finalmente 3 por 6 serían 18. Y el 18 lo recorro. En un inicio, fíjense, como el 3 por 4 era 12. Empezamos con las centenas. Luego lo vamos con las decenas. Y finalmente con las unidades. Y ahora sí sumamos y serían 10, 4, 8 y 8. Y es como lo vamos a ir multiplicando. Es decir que lo vamos a recorrer. La primera fue centena, luego decena y luego las unidades. El último cuadrito, ¿cómo quedaría? Ya multiplicamos por 3. Entonces ya nada más sobrevive el 4. Aquí iría 10,488. Y aquí abajo otra vez el 4, 5 y 6. Y de nuevo el 4 va a multiplicar a todo esto. Entonces si ya entendieron bien, serían poner 10,488. Y voy a iniciar en las centenas. Entonces serían 4 por 4, ¿cuánto me da? Pues me da 16. Y lo sumamos. Serían 10. Aquí serían 8 y 6, serían 14. Llevamos 1 y aquí sería 6. 10,648. Después el 4 por 5, ¿dónde va a ir? Pues va a ir en las decenas. 4 por 5, entonces serían 20. Y sumamos. Serían 10, 606, 8. Y finalmente el 4 por 6, ¿en dónde iría? En las unidades. Pero 4 por 6 me da 24. Y entonces tendríamos 4, 10. Llevamos 1. Serían 7, 6 y 10. Y así es como se multiplica utilizando el método de los palillos. Todavía no te vayas, falta que te diga qué es lo que no vas a poder encontrar en Google acerca de la matemática china. Es interesante todos esos métodos porque son métodos que computacionalmente son más rápidos que los que nosotros ocupamos. Son los trucasos chinos para multiplicar y para sumar. En la dinastía Han del 206 a.C. al 220 d.C. Se trabajó con el primer sistema matemático clásico de la aritmética de Nomon y las sendas circulares del cielo. En ese documento se maneja cosas de astronomía y tiene conceptos matemáticos. Y por primera vez en la historia china aparece el teorema de Gougu. Y no, no es Goku. Este teorema es el similar o es el mismo que el teorema de Pitágoras. Y todo esto se saca con el Tangram. Pero le voy a dejar la demostración al buen Kevin ya participe de este canal. Bueno, como ya dijo el profe John, a continuación les hablaré acerca del método del Tangram y del uso del Tangram que se le puede dar para resolver problemas de geometría. Primero vamos a hacer un pequeño recordatorio de que es el Tangram. Recordemos que el Tangram es un juego proveniente de China que está compuesto por 7 piezas, un paralelogramo o romboide, un cuadrado y 5 triángulos. Y el objetivo del Tangram es, utilizando estas 7 piezas, formar todas las figuras que se puedan o desarrollar figuras ya de acorde a nuestra creatividad. Como por ejemplo, a partir de este Tangram podemos construir un gato. Ya la variedad o el tipo de figuras ya va en función de uno mismo, ¿no? De nuestra creatividad. El método del Tangram se sustenta bajo dos principios o dos bases, más que nada. La primera es que la suma de las partes es igual al todo. Quienes hayan leído la obra de Euclides ya saben a qué me refiero. Bien, ¿qué quiere decir esto? Si el todo, por ejemplo, de este cuadrado grande, pues podemos decir que es su área, el área de este cuadrado. Pues entonces el área de este cuadrado va a ser igual a la suma del área de sus partes. O sea, la suma del área de cada uno de estos polígonos que están dentro de este cuadrado. Ese es el primer principio del Tangram. El segundo principio, y es el fundamental con el que se realizan las demostraciones, es que dos figuras realizadas con exactamente las mismas piezas tienen la misma superficie. Como por ejemplo, este cuadrado y este gato tienen la misma área, debido a que están formadas con las mismas piezas. Y cabe añadirse históricamente que el Tangram proviene del año 618 después de nuestra era, durante la dinastía Tang. Posteriormente, en el siglo XVIII, fue introducido a Occidente mediante los intercambios comerciales entre Asia y Europa. Posteriormente llegó a América y tuvo un éxito rotundo dentro del área de la pedagogía y de la educación, debido a que es muy útil y se puede ocupar principalmente para explotar el potencial creativo de los niños y desarrollar la habilidad espacial y el conocimiento temprano de la geometría. Como dato curioso sabías, para ser emperador de China necesitas conocer la demostración del teorema de Pitágoras, si no, no te van a dejar. Deberíamos de copiar esas formas porque luego en otros países, nuestros presidentes no saben ni sumar. Ahora, uno de los resultados más notables que fueron obtenidos en la antigua China, gracias al método del Tangram, pues es el que conocemos aquí en Occidente como, y ya muy famosísimo, teorema de Pitágoras. Aquí en Occidente, pues sabemos que ese teorema fue obtenido por el matemático griego Pitágoras de Samos, pero allá en China, se le conoce como el teorema de Google, y se le atribuye al matemático chino Li Hao. Este teorema, o su deducción, mediante el método del Tangram, es un poco diferente, incluso en el teorema y la forma en la que se ve, a diferencia de nosotros aquí en Occidente, como lo vemos. Recordemos que el área de un cuadrado viene determinada por el cuadrado de la longitud de cualquiera de sus lados. Eso es como primera instancia. Podemos construir un triángulo rectángulo, vamos a llamar este el triángulo rectángulo ACB, tal que el ángulo ACB mida 90 grados. Ya sabemos que por geometría, esto garantiza que este triángulo, pues sea rectángulo. Ahora, AC va a ser un cateto, CB va a ser otro cateto, y AB, este segmento, va a ser la hipotenusa. Recordando el teorema de Pitágoras clásico, nos dice que el cuadrado de la magnitud de la longitud de AC más el cuadrado de la longitud de CB es igual al cuadrado de la longitud AB. Pero, ¿qué pasa? Recordemos a lo que había dicho, de que el área de un cuadrado es igual al cuadrado de su longitud. O sea, que si, por ejemplo, sobre este segmento construyo un cuadrado, del lado AC, sobre CB, uno del lado, pues sí, CB es un cuadrado, y sobre la hipotenusa construyo otro cuadrado, evidentemente del lado AB, pues entonces, vemos que el teorema de Pitágoras se puede ver de esta manera. O sea, que la suma del área de este cuadrado más la suma del área de este cuadrado es igual al área de este cuadrado. Por lo que ya tenemos otra forma de ver el teorema de Pitágoras, ya que el teorema de Pitágoras convencional, el de que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, pues estamos viendo el teorema de Pitágoras en función de magnitudes, de distancias. Podemos ver, o si lo vemos de esa forma, el teorema de Pitágoras va a estar en base a áreas. Y es que ahora trabajando con áreas va a ser muchísimo más fácil ocupar el tangram, y de hecho, hasta la demostración es más intuitiva. Recordemos lo que mencioné anteriormente, de que la suma de las partes es todo, por eso, evidentemente, yo puedo trazar cuanto polígono yo quiera. Lo que hacemos es que este cuadrado, vamos a partirlo en una diagonal EA, y aquí tenemos dos triángulos congruentes. Este cuadrado, vamos a partirlo en la forma convencional del tangram. Imaginemos que estas son piezas de tangram convencionales, y yo voy a empezar a mover estas dos primeras piezas. Ahí está. Vemos que al poner las piezas de aquí en el cuadrado formado por la hipotenusa, pues tenemos ya la mitad del área cubierta, por lo que análogamente hacemos con el segundo cuadrado. ¡Qué bonita demostración! La hizo muy visible en GeoGebra, para que vieran toda la animación, de cómo se deben ir acomodando esos elementos del tangram. Ya que andas por acá, activa la notificación. Lo que obtenemos es que se cubre el cuadrado, y recordando el segundo principio fundamental del tangram, de que dos figuras, pues tienen la misma superficie, sí y sólo sí, pues están formadas por las mismas piezas, o sea, pueden encajar y formarse. Por lo que vemos que con las piezas de este cuadrado, más las de este cuadrado, pues yo puedo formar este cuadrado. Por lo tanto, por el principio del tangram, entonces, pues tiene la misma superficie, la suma de este y de este. Por lo que queda demostrado el teorema de Pitágoras mediante esta forma. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre el trabajo de Li Hao. Li Hao, pues, antes de todo, se debe de mencionar, pues, quién fue, ya que fue una de las figuras más importantes de la matemática china. Li Hao es el homólogo Arquímedes. O sea, pues, tuvo bastante impacto dentro de la matemática china, así como Arquímedes lo hizo en Grecia. Y no podía faltar el buen Arquímedes. Y además de que trabajaron en áreas muy similares y obtuvieron resultados bastante equivalentes, pero, pues, de distintas formas y de manera paralela. Li Hao es quien trabaja con el método del tangram y es el quien ve realmente las propiedades del tangram y decide hacer la primera generalización del tangram y comenzar a utilizarlo para así poder obtener resultados de geometría plana. Esta es la demostración o la construcción original que utilizó Li Hao con su primer método de disección de polígonos. El método de la disección de polígonos, pues, consiste en que, como ya había dicho, agarras un polígono y puedes construir internamente otros. Evidentemente, esto no va a alterar a la figura debido a que, recordemos, de que la suma de las partes, pues, es el todo. Li Hao utilizó originalmente esta, bueno, esta disección y, posteriormente, pues, con esas piezas se trasladan y con el segundo principio del tangram, pues, se puede demostrar. Por ejemplo, vemos que este cuadrado se pasan las piezas y ahora nada más estas dos piezas se encajarían aquí demostrando así el teorema de Pitágoras por el método de Liu Hai. Pero también Liu Hai tuvo otras demostraciones muchísimo más elaboradas pero que obtuvieron resultados bastante interesantes. Por ejemplo, con el método de disección y el ordenamiento de polígonos, pareas y segmentos, pues, pudo desarrollar algo que se llama la desigualdad geométrica de Liu Hao el cual sirve para estimar el valor de Pi. Es muy similar al algoritmo que utilizó Arquímedes para el cálculo de Pi. Pero el de Liu Hao, pues, se basa principalmente en la disección de polígonos para poder encontrar Pi. De hecho, Liu Hao trabajó en el mismo problema de las cuadraturas que Arquímedes también entró a investigar por lo que se podría también considerar como un precursor del cálculo en Asia. Gracias Kevin por esa magnífica explicación. Y ahora sí viene la parte a la que te quedaste al final. Gracias por apoyar este proyecto y te voy a enseñar cómo convertirte en el guerrero dragón utilizando métodos matemáticos chinos. Ya que ustedes sabrán el link que les acabo de dejar en la descripción les va a abrir esta página. Esta página es del Departamento de Educación de China. En esta parte es importante que si no les sale o no los dirige directamente a esta página vayan al buscador de Baidu. El Baidu es una especie de Google chino porque este tipo de páginas no están indexadas en Google. O sea, no las van a encontrar en Google. Entonces ya cuando me se meten al Baidu copian el link que les acabo de dejar lo pegan ahí y los va a dirigir a esta página. Van a decir en esta parte tenemos que todo obviamente está en chino. Ya les había enseñado el truco para traducir una página cuando les hablé del curso del MIT de cálculo. En la parte de arriba les dejo el video por si no lo han visto. Vamos a la parte de traducir y ya tenemos traducida la página con esta extensión que puse en el navegador. Aquí son problemas matemáticos en Go. Go es lo que ocupa para enseñarle a los niños teoría de grafos. Pueden ver que todos sus ejercicios están dirigidos a teoría de grafos. Esa teoría tan importante hoy en día con lo del modelo de hipergrafos de Wolfram. También se les enseña a los niños matrices. Y si se dan cuenta aquí los problemas los tenemos que son más problemas lógicos. Ellos no se basan en la memorización o en que los niños trabajen de forma mecánica repitiendo fórmulas. Los ejercicios o los problemas que les plantean son más de razonamiento y de lógica. Y estamos hablando de que esto es un nivel primaria. Aquí también pueden revisar este solamente es un artículo este solamente habla de teoría de grafos y matrices pero pueden navegar en este departamento de educación en China y ver que con la geometría se les enseña con Tangram y la aritmética se les enseña con los palillos así como el método que les enseñé para sumar y multiplicar. Así concluimos este video. Gracias a todos los que se quedan hasta el final. No olviden sigan las redes sociales unanse al grupo de Telegram siganme en Instagram de mi parte ha sido todo yo fui el profe John y esto fue Mad F***ing Rocks ¡Gracias!